¡Suscríbete al canal! De papa y de frijol Pero los pueden rellenar De lo que se les dé Su pinche gana, realmente es de lo que quieran De papa y de frijol se me hacen los más fáciles Y es lo que pues come todo el mundo en casa Entonces vamos a empezar ¿Ya saben qué hacer? Agarren pluma a papel Si me hacen chela, relájense Esta es la receta de tamas número 64 Pues les presumo primero mi canasta Como está siendo forrada ella Ya con el papel, le puse varias capas Tratando de que quede así como la superficie Donde van a ir mis taquiris Esto es para que suden los tacos También se llaman tacos sudados me parece Tienen que sudar así Súper, súper rico Bueno, los taquitos Encima de esto vamos a poner plástico Tela y ya empezamos con los tacos Ya con la tela y plástico Vamos ahora sí con los tacos Bien, pues vamos a hacer entonces la salsita Voy a poner ya a cocer los chiles cascabel Que son estos Cascabel porque Suenan súper bonito Cada uno tiene adentro así como Las semillitas sueltas Y con el ajo, la cebolla, poquita sal Y esa es la salsa Como tal la vamos a licuar También ya puse a cocer papas Tal cual, así con un poco de sal Que va a ser uno de mis dos rellenos El otro ya lo vieron Frijoles de bolsa Pues ya estoy poniendo a hervir entonces los chiles Les estoy quitando el este como cerebro Y vaciándole las semillitas Lo estamos poniendo acá Ok, en el agua Y voy a poner el ajo y la cebolla Y aquí puse las papitas que les decía para el relleno Entonces 100 gramos es un friego Resulta que es toda la bolsa Ya paniqué Pero según yo no pica mucho Entonces vamos a ponerlos todos A ver qué tal Pues así va mi salsa del diablo Vean cuánto chile Pero ya lo probé, no pica nada Entonces son los 100 gramos Media cebolla y un diente de ajo Que anda por ahí Entonces esto vamos a dejar un ratito Lo vamos a licuar Y es nuestra salsita Ya quedaron los chiles Entonces ya los puse aquí en la licuadora Le prendí sin querer tantito Pero están además los chiles La cebolla, el ajo Y poquita del agua donde se coció Entonces esto vamos a ponerlo Y la vamos a checar de sal Ya puse la salsa a sazonar Así queda Ya la probé de sal Está súper bien Le puse nada más una cucharada de aceite La vamos a dejar aquí tantito Y ya rellenamos los tacos Bueno pues ya tenemos todo Entonces vamos a ponerlos ya en la canasta Tengo la tortilla Aquí está la salsita Vamos como dice A remojarla Ok Un poco así como por los dos lados Los voy a ir pasando en un plato primero Tengo los dos rellenos Está el de frijol El de papa Este va a ser De papa Como siempre Con mi mano Y solamente son a la mitad Ok Como tipo de un ladita Así a la mitad Tomamos el taquito Y los vamos a ir acomodando Sobre el plástico Dentro de la canasta Voy a llenar esta Y los vamos a cubrir Echen ojo Así quedaron Ya hemos terminado Ya están aquí todos dentro de la canasta Muy acomodados Lo que voy a hacer ahora Es cubrirlos otra vez con plástico Y con esta telita Ok Para que sigan sudando Están calientes Entonces vamos a dejarlos así Y vamos a probar Gente hermosa ¿Qué les digo? Hemos terminado taquitos de canasta Pensaron que estaban muy difíciles Pero no Están muy fáciles La verdad Están rápidos Y se ve que están súper ricos Estos sí los puedo probar Entonces voy a probar lo de papa Le puse un poquito de cilantro encima Porque me gusta mucho el cilantro Está muy bueno La salsa quedó súper rica Quedó como picosita poquito Pero muy muy rica Espero que les guste Inténtenlos en su casa Mándenme sus fotos A ver cómo les queda Ya saben qué hacer Regálenme un like La manita Denle click Suscríbanse en el canal Activen sus notificaciones Y síganme en redes sociales Los dejo con un beso Chao